El Departamento de Educación de Georgia dice de que aunque la ley exige de que los estudiantes presenten un número de seguro social o de que firmen esta carta diciendo de que no tienen número de seguro social o de que no lo quieren presentar y si no lo hacen no pueden ser inscritos, eso no es posible. Ellos de cualquier forma tienen que ser inscritos en el sistema escolar del condado al que pertenecen. Un vocero del Distrito Escolar del Condado de Henry negó en un correo enviado a Telemundo Atlanta de que ellos hubieran enviado una misiva a los padres de familia notificándoles de que si sus hijos no tenían número de seguro social iban a ser desinscritos del sistema escolar. Pero sí aclaró de que la ley exige de que los padres firmen un documento diciendo de que los hijos no tienen número de seguro social o de que no quieren entregar su número de seguro social y si no lo hacen podrían quedar desinscritos en un lapso de 30 días. Sin embargo, Dori Turner del Departamento de Educación de Georgia dice que si el estudiante no presenta un número de seguro social o si el padre no firma la carta, no significa que el alumno va a quedar fuera del sistema escolar. Eso no puede ser. Lo dice la ley estatal. Los condados pueden preguntar por número del seguro social de los estudiantes, pero nuestros llenamientos dicen que no se puede forzar al estudiante a salirse si no proporciona el número de seguro social. También le damos a los distritos escolares la posibilidad de exonerar del requerimiento del número de seguro social. Pero de nuevo, nuestros llenamientos dicen que no se puede retirar a un niño aún si no firma la hoja de exoneración. El Departamento de Justicia, mediante el asistente del fiscal general de la División de Derechos Civiles, Tomás Pérez, dijo de que las escuelas públicas sirven a todos los niños de este país sin importar dónde los padres hayan nacido. Nadie se beneficia cuando un niño es sacado de los salones de clases, dijo el funcionario. Mientras tanto, otro fiscal del Departamento de Justicia dijo en un comunicado enviado a Telemundo Atlanta de que encomiaban al distrito escolar del condado de Henry a tomar los pasos necesarios para inscribir a todos los estudiantes y comunicarse efectivamente con las familias que tengan limitaciones para comunicarse en inglés. Lo que pasó es que Henry County aparentemente trató de interpretar la ley a su manera y nuestros lineamientos, pero eso no es lo que nuestros lineamientos indican. Los nuevos lineamientos dejan claro de que a ningún estudiante se le puede negar la inscripción a una escuela pública por negarse a proporcionar un número de seguro social o negarse a aplicar por un número del seguro social. La ley de los derechos civiles de los Estados Unidos dice que a ningún niño se le debe negar la educación y tampoco tiene que ser discriminado por ninguna razón, raza, color o religión. Soy Luis Eduardo Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.